Las llamas siguen consumiendo una gran cantidad de hectáreas en la sierra de Santiago, y a pesar de que las autoridades trabajan para tratar de sofocar el incendio, las condiciones adversas del clima provocaron que se suspendieran los trabajos. Fue a las 12.30 del mediodía de este lunes cuando los helicópteros descendieron por la falta de visibilidad en la zona. Una hora más tarde, se dio la orden de que el personal que trabaja por tierra regresara al campamento. La presencia de una densa neblina y del humo los ponía en riesgo de sufrir una intoxicación. Las autoridades esperan que las condiciones climatológicas mejoren para reanudar los trabajos, además que la lluvia ayude para lograr sofocar el incendio, que ya ha consumido cerca de 220 hectáreas. Reportes informan que ya se ha controlado el incendio y que se ha avanzado en un 55% para su sofocación. Además, la tarde de este domingo, un helicóptero del gobierno del estado de San Luis se sumó a los trabajos y se espera que arriben al estado dos aeronaves más, una del gobierno de Sonora y una más de la Policía Federal. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.